Aplausos Por qué lo he visto ¿Hasta una buena vida? Sí ¿verdad? No podré creerlo en sí La nobre me pasó Bueno, pues antes de nada Muchas gracias por la invitación Por organizar nuestra textura de Dona Molleta La tercera edición La primera y la segunda Por una circunstancia Yo también lo contigo hace aquí pero tenía muchas ganas de venir a esta ciudad y me gustaría hablar a fondo sobre todo que viví con amigos con hermanas con hermanas la palabra, la poesía pero sobre todo la amistad y me da mucho gusto que los entreguen aquí en mi casa yo voy a contar que conocí amigos, compañeros, poetas que les he compartido pues a veces algunas reglas otras tapetes otras poemas terminadas cuatro o cinco me han cortado y bueno pues antes de iniciar su participación tuvimos una yo le digo tuvimos porque realmente es un hermano una hermana que fue lamentablemente en nuestra carrera y pues me uno a ese grupo que se encarga a toda la comunidad pero también a todos y a toda la comunidad y a toda la comunidad pues pues a la toda la comunidad un aplauso para que se presenten la salud ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, sí, ahora entramos en materia pues voy a leer porque hicimos poemas que para quienes ya me conocen saben que yo escribo poco me refiero me refiero al tamaño de los poemas escribo por el mínimo cinco de más formas y me refiero más con él es porque eso me da en nuestra raza nosotros escribí brevemente y no eso no es verdad bueno, como ya lo mencionaba el amigo Juan que publicó este año que dice que este año es una planqueta que se llama Sin paracaídas el cual voy a leer unos poemas que ya le he descubierto espero que les salga este tema se llama Cuadro desnuda tu pierna arena es como la tierra fértil y serena desnuda tu cuerpo canta es como un ser sonde por la manera ella 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 me mira nace una esperanza si pudiera tener sus ojos por siempre la muerte no existiría y pues por fin su neto que hasta hace no me atrevía a escribir por observar un tanto de preocuposo por la técnica por la rima que yo se he peleado como que imaginaramente escribo un verso libre y pues quise hacer eso porque me gusta experimentarse un poco alquimista de la gracia jugar con la palabra los unidos y además establecerme el reto de poder hacerlo sobre esto de tu mirada trae el teléfono fíjate de tierra de sentina ya que así lo miráis miradme al menos inspiración belleza que cautiva ilumina con luz brillo de amante reflejo quieto y desinistante tu mirada conquista persuasiva a veces pierna otra saltiva tu mirada me miras peligrosa no me miréis compasiva cautelosa miradme así tímida y esquiva estrella diáfana mas no le gana sutil belleza es tu mirada no te vayáis así de tu fan no me miréis ensimismada con esos ojos claros serenos mírenme así mírenme al menos no sé si tengo un poquito todavía todo un minutito a veces las personas se van de nuestra vida por alguna razón a veces nos lo dicen y otras veces no así simplemente se van no se te dan un huevo pero también una inquietud la pregunta ¿quién es el que hay? ¿por qué? ¿para qué? o si regresará o regresará pero mientras tanto escribí a tu y qué con eso conozco tu sonrisa y tu mirada tu risa de la noche y despertarte cada mañana conozco lo negro y lo blanco de ti tus alegrías y tu tristeza tu sabor tu aroma tu voz conozco cada centímetro de ti tu piel tu silencio tus ojos tu cara conozco conozco tu amor y tus enormes conozco tus arrucas y los heredos canas conozco tus manos y tus pechos cada esquina de tu cuerpo y qué con eso si decidiste marcharte esa mañana y para terminar si me permite ahí te doy este se llama deseo bueno conocer durante el ciclo de Cristo a un toque ya que hace rato me sentí un momento activo de tema quiero hablar con tu voz en secreto y decirte a lo único que te quiero caminar por el edén de tu desierto recorrer todo tu cuerpo entero perder menos sabios de tu cuerpo comer tras tus montañas con esmero disfrutar de los besos venideros en tus rincones y estarías abierto te guardaré siempre en la memoria te cobraré un instante cada beso y volveré a escribir esta misma historia quiero saber tenías tu figura de enojecer preso del exceso o amanecer atado a tu cintura gracias bravo